Los servicios de salud de Oaxaca recomendaron reforzar las medidas de prevención a los menores de 5 años y adultos mayores ante los constantes cambios de temperatura que en este año ocasionaron 11,588 casos de infecciones respiratorias agudas, IRAS, mientras que en el 2017, en esta fecha, se habrían presentado 13,078 casos, es decir, 11% más. Las infecciones respiratorias agudas es una patología que puede ser causada por diferentes causas. Es una patología de las vías respiratorias agudas y que puede ser desde lo que llamamos una gripe común y puede estar causada de diferentes formas, hasta por un cambio de clima, hasta por algún proceso o infección de algún virus o alguna bacteria. Los grupos vulnerables de riesgo siempre en este tipo de patología son los menores de 5 años y las personas mayores de 60 años o las personas que tengan algún factor predisponente que pueda llegar a deprimir su sistema inmunológico, como son las personas que presentan diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, algún tipo de patología que predisponga a que su sistema inmunológico sea más vulnerable. De acuerdo a Liliana Nogales, jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, las infecciones respiratorias son un conjunto de enfermedades que afectan el tracto respiratorio, garganta, nariz y pulmones, acompañado de estornudos, escurrimiento y obstrucción de la nariz, dolores de garganta, cabeza, oídos, fiebre y tos. Exhortó a la población a no automedicarse ya que van creando resistencias y posteriormente hay que recetar medicamentos más fuertes y más caros para poder combatir los padecimientos provocados por las iras. Los servicios de salud inician con las actividades de prevención y promoción, que son desde las recomendaciones generales de evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, enfatizando en los grupos vulnerables que ya mencionábamos, consumir abundantes cítricos para de alguna forma aumentar las defensas, tomar abundantes líquidos, lavarse las manos frecuentemente, que acudan a su centro de salud cuando inician con algún problema de salud, para que se les haga una medicación adecuada, ya que el hecho de hacer abuso de los antibióticos o de los medicamentos, pues predispone que cuando ya se presenta una complicación de la enfermedad, pues se tengan que recetar el siguiente nivel de antibióticos. De acuerdo con las estadísticas de los SSO, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales notificó 6.051 casos, la Mixteca 2.043, el Istmo 1.221, la Costa 1.002, Tustepec 802 y la Sierra 469, cifras que ubican a Oaxaca en el lugar número 12 a nivel nacional entre los estados con mayor número de padecimientos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!